En 1986, tres años después del primer caso de SIDA reportado en México, se reportaron cinco casos de VIH en las zonas rurales de cinco estados de la República. De 1990 a 1994, los casos entre jornaleros agrícolas aumentaron de 89 a 790. 16 años después de que comenzó la epidemia mundial de SIDA, el gobierno del estado decidió crear consejos municipales de prevención. A 15 años decreados, estos son los resultados. Lo cual se manifiesta en la reducción de la mortalidad asociada al SIDA en el país, de un 7.8% pasando del 2008 al 2010, de una tasa de 4.9 muertes por cada 100 mil a una de 4.5 defunciones por cada 100 mil. SIDA SIDA